Este puede llegar a 1,5 Y más porque sorpresa Y más porque sorpresa, no saben que es Pero yo sé que les va a gustar, eso creo Sí, sí, claro, sí, obvio Sí, porque sí les va a gustar La verdad estoy muy nervioso Ella igual, nunca había grabado Algo así yo Y bueno, pues Las cosas como son, a lo mejor me pongo rojo A lo mejor no doy ni un tiro A lo mejor me matan cayendo ¡Mierda! ¡Ah! ¡No hay ahí! ¡Me cagó! ¡Me cagó! Yo dije que me... Bueno cracks, después de ese susto A mí se me olvidó lo que dije Pero ya, igual no creo que iba a decir algo muy importante Dejen...